Ana María, ¿cómo ha sido esto? ¿Ustedes lo soñaban, lo planearon, lo querían? Mucho, mucho. Porque los hijitos eran, bueno, los reyes de la casa que siguen siendo. No, siguen siendo, siguen siendo. Ahora llegan un hermano más. Y nos tocó eso sí, contratar encantador de perros criollo. Para imponer reglas en la casa porque los perros tienen que... Claro, llega un nuevo ingrediente, un nuevo integrante a la casa. Y entonces, pues toca... Ellos son bastante desordenados. Y consentidos, y tenemos todavía un cachorro. Entonces, para que entienda, pues, que a bebé hay que cuidarlo, que midan sus movimientos, que no ladren. Bueno, pero la experiencia ha sido linda. Venían buscando ya al bebé. Hace rato. Sí, hace muchos años. Es más, yo creo que habíamos ya desistido. Nosotros ya como que nos habíamos enfocado, o no, mi amor, en tener una familia, pues, sin hijos, diferente, digamos. Con los perros y demás que, bueno, como dice Ana María, son nuestros otros hijos, pero ya nos habíamos corresignado a eso. Qué bonito cuando uno suelta y le deja todo a Dios, ¿no? Cuando uno deja de preocuparse tanto, y ahí llega el momento justo. ¿Tú sentiste que estabas embarazada? No, yo realmente estaba un poco apática porque fueron tantos sentimientos encontrados durante tantos años que uno empieza a poner como un poco de mecanismos de defensa. Entonces, cuando nos hicimos la prueba y me salió positiva, yo no dije nada. Después me hice la prueba de sangre y me dijeron en una hora les avisamos. Qué hora tan larga. Y en una hora no me avisaron y no me llamaron. Yo me puse a llorar en la casa, ahogada, desconsolada. El doctor me llamó como a las dos horas y me dijo, Anita, ¿estás bien? Porque yo le contesté llorando y me dijo, ¿aló? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Y entonces me dijo, tranquila, no estás embarazada, estás embarazadísima. ¡Qué emoción! Yo llamé a Juan por teléfono porque los dos estábamos en sitios diferentes. ¿Estabas viajando? Sí, tú estabas viajando, yo lo llamé atacada llorando. Y Juan, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? Yo, Juan, salió positivo, vamos a ser papás. Y Juan se puso a llorar por el otro lado. Un dorito. No, ya me vea como estoy yo, estoy chocolateado aquí. ¿Y sabe por qué? Porque es que nosotros estamos en esa misma etapa de intentarlo y a veces la mente y el afán y la obsesión. Eso frustra un poco. Lo bloquea, ¿no? Como que cada vez que a mi esposa me dice, no, me llegó la regla. Cada vez que mi esposa. Ah, joven. No, perdón, mi joven esposa. Me dice, me llegó la regla, es como una frustración, como una decepción. Como que otro mes más que no. Inclusive tuvimos un susto donde miércoles, después de todo esto, ¿no? Como al mes sin medio. Sí, a mí me recomendaron cama 100%, entonces que quietud absoluta. Era un embarazo de riesgo. Claro, por supuesto, además que era la primera vez que nos salía positivo, pues no íbamos a perder esa gran oportunidad. Entonces hicimos todo lo que nos dijeron, súper quietos, con la movilidad muy limitada. Y una noche fui al baño y sangré un poquito y yo empecé a gritar. Salió gritando del baño. Yo, ¡ay, Dios! Y además uno como que, esa es, le dicen a uno de los médicos, la primera señal de algún problema grave. Entonces llamamos al médico y el médico dijo, no, ¿te duele? Sí, y no me dolía nada, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso como que era un buen indicio. Entonces nos dijo, mañana váyanse a primera hora a... A urgencias. A urgencias. Con la ginecóloga o ginecólogo y tal. Y nos fuimos nosotros. Entramos al consultorio de una doctora y nos preguntó lo mismo. Cuando les contamos lo que ha pasado, me hizo cara. Entonces yo no le dije a Ana María y me dijo, ese es el primer indicador de que puede ser un aborto espontáneo. Entonces la pasó allá, la examinó, no sé qué. Nosotros cabizbajos, después váyanse a la ecografía para mirar si está o no está. Fuimos al sitio de la ecografía cuando el doctor que estaba ahí empezó la ecografía y eso empezó a... ¡Ta, ta, 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 ta! No, no, que eso está aquí, espero... Es que mírenla, mírenla, mírenla. Aquí está la imagen, miren. Mírenla, cómo está. Aquí está, ahí está. Está acomodada. ¡Ay! ¡Qué pecho, cha! La nariz del papá viene. Y los hoyitos. Y los hoyitos. Mírenle el brazo. Esos son los brazos de Juan Diego, sí. Está así. María del Mar. María del Mar. El nombre, fue fácil. Ese bracito está como así, ¿no? Sí, divina. Está descansando acá. Sí. El tema del nombre siempre es un tema que uno dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo le ponemos? El nombre lo teníamos hace muchos años, por ahí hace unos cinco años, cuando uno se pone a hablar, bueno, y si llegamos a tener un hijo, ¿cómo se llamaría? Yo le dije, hagamos un pacto, si es una niña yo le pongo el nombre que yo quiera, y si es un niño tú le pones, listo, perfecto, ¿y qué nombre te gustaría? Y hace cinco años yo dije, si yo tengo una niña se va a llamar María del Mar. ¿Qué? Y Juan dijo, ¿y si es un niño se va a llamar Samuel o Jerónimo? Y le dije, perfecto, me encantan todos. ¿No pensaste en Edgar, por ejemplo? Sí, no, pensé. No, pensé en Nelson, de pronto. Pero mira lo que significa María del Mar. ¿Qué significa? Equivalente a altura, eminencia, una mujer excelsa. Maravillosa. ¿Qué tal, Pedro? Maravillosa. ¿De dónde sacó eso? Es una periodista seria que tenemos aquí, bien vestida. Pero el tema del nombre no es tan fácil, ¿no? Hay tantas opciones. Aquí lo que pasa es que nosotros ya lo teníamos pensado desde hace mucho tiempo, entonces no nos costó mucho trabajo definirlo. Estábamos esperando a que nos dijeran qué era, si niño o niña. Yo quería, debo confesarlo, niño. Sí, quería un centro delantero, quería el maravilloso. Pero yo le he dicho que las niñas juegan fútbol. ¿También? Ay, claro. Yo digo, menina, por supuesto. Además que las niñas pueden ser becadas en las universidades del extranjero y estudiar gratis su carrera a través del deporte. Es un consuelo de bobos, pero... Pero yo le digo a Juan Diego, lo que hablábamos ahora, las niñas tienen la particularidad de embobar a los papás de tal manera. No, Juan. Sí, no, eso prepárate. Es que lo tiene embobado desde el vientre. Prepárate. Consiente en la barriga, le canta, le hablas. Sí, claro. Ya le hablo porque nos dijo la doctora que... Que ya está escuchando. Ya se podía hablarle porque ya oye. Entonces yo empiezo ahí mis marías. Le digo yo, hola mis marías. ¿Quieres decirle Deportivo Cali, Deportivo Cali... ¡Tolima! ¡Tolima! ¡Tolima quedó por fuera! Sí, pues estoy... No, mentira. Estoy pensando... ¡Ay, pobrecitos los que quedaron por fuera! Sí, los que quedaron por fuera. ¡Qué vaina! Los que estamos adentro. Los que estamos adentro, ¿qué he dicho? Estamos, dijo la búcana. ¡Estamos! ¡Estamos! ¿Dónde están los hinchas de Santa Fe? Que hoy no los oigo. ¿Dónde están? ¡No los oigo! ¡Callados! Aquí estamos los pecocistas. Pero estoy pensándolo, estoy pensándolo todavía. Sí, de pronto empieza uno a hacer la psicología desde ahí. Por lo menos, Real Madrid, eso sí ya. Ah, bueno, eso sí está clarito. Ah, eso sí están los hinchas. ¡Merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue! De toda la vida. Ya que usted dice Estados Unidos, algún equipo allá de... Sí, sí, sí. ¡Zoca! UCLA, UCLA. ¡Tampa! Curso psicoprofiláctico y todo esto, Ana María. Pues mira, yo no he dejado de trabajar, entonces pues yo tengo que cumplir un horario muy grande. O sea, la que tú fue al principio. Fue al principio y regresé a mi trabajo normal, pero esto realmente te absorbe mucha energía. Yo salgo a las cinco, cinco y media de mi oficina y lo único que pienso es en una cama. Lo juro, no ha sido nada fácil, además me ha dado muy duro, tengo que confesarlo. Me ha dado todo lo que todas las mujeres dicen que le puede pasar, a mí me dieron unos mareos aterradores, me dio vómito, me dio una gastritis terrible, me dio dolor de cabeza, me dio cistitis, me dio estreñimiento, me dio de todo. ¿Atojitis? Porque cualquier cosa que comía me daba una gastritis terrible. Entonces si como dulce me mareo, si como frutas ácidas que a la gente le da... Que mango, que piña, que no sé qué, yo no puedo comer nada de eso porque me da una gastritis terrible. Entonces puedo ir al gimnasio muy poquitos días y ahora que ya me ha bajado el tema, pues si queremos hacer como yoga y ese tipo de cosas. Pero... ¿Preparado para entrar al parto? ¿Quieres entrar a ese momento? Pues estaba en ese dilema, yo soy un cobarde flojo. Sí, yo sabía, yo sabía, tené cara. Y entonces estaba... Mira, 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 venga que hay un antojo por aquí. Vamos a dejar esta entrevista como le gusta a Mónica Hernández. Pero espérate, espérame, dos segunditos. No, es que hay que dejarlo como le gusta a Mónica. Espérame, es que yo que si quería entrar al parto, no Juan. Sí, me va a tocar, pero como entrar así, mirálo por el ladito. Desayuno. Este no es ácido. Sí, no, esto sí es lo preferido. Vamos a dejar esta entrevista como le gusta a Mónica Hernández. Sí, ¿cómo le gusta? En punta. Y ya regresamos con mucho más de Juan Diego y Ana María. Buen provecho. Muchas gracias, hay para todos.